Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor que es del pasado Bandoleo, bandoleo En mi vida yo la prefiero, mi vida sigue así Bandoleo, bandoleo, bandoleo En mi vida yo la prefiero, mi vida sigue así No te importa mi dolor, te fuiste un día y me dejaste abandonada Y fue la causa que mi corazón fallara, yo es lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer, ese amor que yo te di Por nadie más podría haberlo sentido Y si regresas porque estás arrepentido Olvídalo ya, olvídalo Bandoleo, bandoleo Porque mi vida yo la prefiero, mi vida sigue así Bandoleo, 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 bandoleo Porque mi vida yo la prefiero, mi vida sigue así Bandoleo, 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 bandoleo De energy sir짜ware y salvida ¡Ahí vienen a Irving Lara, el niño de las choapas! ¡Hay el champú de reglas para el catarquino! ¡Y dice! ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! Es que mi vida, yo la prefiero vivir así, vivir sin ti ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! La verás, la verás, el que la hace la paga Ya lo verás, ya lo verás ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! ¡Ay, yo te hice pasar buenos ratos! ¡Y solo recibí más dracos de ti! ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! Es que mi vida, yo la prefiero vivir así ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Otra vez! ¡Bamboleo! 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 ¡Lleon! ¡Lleon! ¡Ay, qué papo de fuiste! ¡Eso es lo mejor! ¿Qué hiciste? Bamboleo, bamboleo Hay amor que te contrabando Empieza y termina cojando Bamboleo, bamboleo Es que mi vida, es que mi vida yo la prefiero Vivir así, vivir así Bamboleo, bamboleo Voy a dejar el mundo que siga Y ya veré que hago con mi vida Viver y sentir ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!